Nosotros estamos en comunicación con Rubén, que es el hijo de Julio López y a quien saludamos. ¿Cómo te va Rubén? Gracias por atendernos. ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, esto finalmente fue así, se ha podido confirmar que no se trataba de tu padre, en este caso una de estas víctimas que habían sido sepultadas en el cementerio. Exactamente. Ayer, bueno, a raíz de lo que vos decías y de comentarios que hizo el juez que maneja el tema de la inundación de las víctimas del año pasado, por comentarios de él, me entraron a llamar ayer de unos medios, la verdad no entendía absolutamente nada, recién lo explicaba también con otro medio, me quedé como descolocado. Entonces, bueno, me puse en comunicación con el doctor Alfredo Bacón, que es el único representante de la familia López, quiero aclararlo, porque hay por ahí otras personas que dicen ser abogados de la familia y no lo son. Entonces, me sorprendió el tema, repito, entonces le digo, bueno, pedido de ADN del cotejo de estas dos personas que se encontraron, que son entierros con el mismo nombre, como recién explicabas vos. Por características físicas ya fueron descartados, no lo tengo en detalle, la verdad que son bastante descabrosos y no son agradables, pero por esos detalles ya fueron descartados. Estos dichos son comentarios del fiscal Manuel Molina, dichos al doctor Alfredo Bacón, que es el abogado de la familia. El doctor Molina es el fiscal que lleva adelante la causa y es el jefe de la Fiscalía de la Lesa Humanidad que se dedica a investigar todas estas situaciones. Bien, Rubén. Repito, por el dicho de él, por cuestiones investigativas, cuestiones físicas, ya fueron descartadas. Aclaro que no sé, más allá de eso, si el pedido que yo le leve al doctor D'Asconde, que se haga un cotejo más allá de todo eso, de ADN, corresponde hacerlo o no. Ahí ya no sé cómo quedó la situación. Bien, Rubén, quería preguntarte, dada esta situación, dado que hubo un principio también de la investigación de la morgue judicial y también las irregularidades que se están viendo, que se pudieron presentar tras la investigación del fiscal Paolini. Si crees que esto ha abierto una puerta para también poder hacer unos nuevos pedidos y poder poner el eje en esas irregularidades y de alguna manera avanzar un poco con este caso de tu papá que ya hace tiempo que está estancado. El tema es que habría que ver si de esas irregularidades se puede llevar a algo que se pueda acrotejar con mis viejos, ya sea el reconocimiento de algún cuerpo, mediante ADN o en forma visual. Estaban todos descartados. Es lo que yo... Ahí actúa Cicán Molina, es el que tiene que llevar adelante. Yo creo que en todo este caso también me parece, entiendo que hubo un error, porque me parece que el juez que lleva adelante la investigación puede haber hecho los cotejos antes de salir a hablar de que podrían ser, de que habría la posibilidad. Me parece que sobre lo supuesto no hay que hablar. Yo ayer cuando la gente me llamaba, los chicos de medio me llamaban, digo, déjenme que averigüe. Todos ustedes saben que yo cuando hablo es porque tengo una palabra oficial. En este caso, representado en Marcelo Molina, que habló con el abogado que nos llevó adelante la causa. Si ellos dicen lo que yo te estoy transmitiendo, yo lo tengo que creer. Ahora, desde ahí en adelante, si habrá que pedir, si habrá que hacer cotejos con estas personas que todavía van a tener irregularidades, que como bien decían, y quedaron de entrada, lo haremos, no tenemos ningún tipo de problema. Pero me parece que antes de hablar sobre supuestos hay que hacer, hay que actuar. Y me parece que es lo que tendremos que haber hecho, porque hace dos días que tengo que hablar con amigos, familiares, diciéndole, mirá lo que salió, que no es, no es tan así. Lo mismo ustedes cuando llaman y me dicen, tenía información, no la tengo. Dijo acá, averigüe y después les cuento. Lo que estoy haciendo ahora. Rubén, no se ha hecho un análisis de ADN, ¿verdad? Se ha acotejado mediante otras pericias, pero no de ADN. Sí, exacto. Lo que no me quedó claro y es una cuestión que yo no entendí, me hago responsable de lo que estoy diciendo. No sé si, a pesar del cotejo que se hizo a simple vista, repito, hay detalles que no son agradables para entrar en revelar. Más allá de eso, no sé si corresponde hacerlo, porque el pedido nosotros lo hicimos, ahora después valorará el doctor Vasconi, el doctor Morina, si corresponde hacerlo. Repito, ya fueron descartados. No sé si vale realmente la pena hacerlo. Esa es parte de la que yo no entendí. Eso me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque no sé si el doctor Vasconi me dijo que se iban a hacer igual o no. Una vez que me dijeron que estos dos cuerpos no tenían nada que ver, yo como que no entendí más nada de lo que me hablaban. Así que por eso te digo, no sé si se hace o no. Si corresponde hacerlo o no. Bien. Rubén, hace alrededor de un año ya te habíamos escuchado aquí en QM mismo decir que la causa estaba totalmente paralizada, que no se estaban haciendo las investigaciones. Quería saber si esto ha cambiado, si sigue así. Mirá, yo siempre digo lo mismo y quiero y pienso que no se encuentra nada porque no hay indicios, porque no se quiere hacer. Recién, repito, fijate que estamos hablando por una casualidad del caso de mi viejo porque se encontraron estos dos cuerpos a base de una investigación que no tiene nada que ver con la investigación de mi viejo. Digamos, si llevaron por delante dos cuerpos que podrían ser, que qué sé yo, que quedaron descartados. No porque estaban investigando la búsqueda de mi viejo. Estamos en esa situación. Yo creo que si algún día sabemos algo es porque se lo llevan por delante. No quiere decir que no estén haciendo las cosas. Que desepan hacerlas, que no sepan, que lo hagan con voluntad. No los dejen hacer. No tengo yo para nada ninguna noticia como para decir esas, o digamos confirmar esa situación. Quiero creer que se está haciendo todo lo posible. Bien, bien. Bueno, Rubén, gracias por esta comunicación, por aclarar el tema y ha quedado realmente entonces confirmado que no se trataba de tu padre. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y gracias por llamar y esperar que yo pudiera confirmar esto. Muy bien. Ahí estaba Rubén López, el hijo de Julio López, quien continúa desaparecido y quien, bueno, a partir de ahora estamos descartando que se trate de una persona que se había sepultado en el cementerio de La Plata con identidad falsa luego de la inundación.